Música Bueno, antes de nada, pues, y finalizar, agradecer a todos por la presencia, otro año más, vemos que la música, pues, va llenando el ambiente, agradecer a todos los músicos, pues todo el año que han llevado mucho trabajo, festivales, encuentros, y más con la complejidad de un concierto así, sincronizar música con grupos de baile, tanto la Escuela de Baile como el Grupo de Baile de Salón, pues, agradecer tanto a Mar como a José Juan, pues todo el trabajo que han realizado, y, pues, nada, desearos que terminen bien las fiestas y vernos el año que viene con otras novedades. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!